Están al aire. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Nuevamente nos da mucho gusto que nos acompañen en esta sesión teórica sobre el diplomado en estrategia legislativa. Hoy nos acompaña la doctora Adriana Abáez Carlos. Ella es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, investigadora nacional del Nacional Nivel 1 y consejera distrital del Instituto Nacional Electoral para el Proceso Electoral 2020-2021. Fungió como secretaria académica del Centro de Estudios Políticos en el periodo 2014-2020. Sus líneas de investigación, poder legislativo en México, relaciones ejecutivo-legislativo y representación política de las mujeres. Entre sus trabajos recientes destacan los capítulos elaborados en coautoría con la licenciada Mireia Santillán, México, avances y resistencias en la búsqueda de una democracia paritaria, que forma parte del libro Cuotas de Género y Democracia Paritaria, Avances en los Derechos Políticos de las Mujeres y Construcción del Concepto de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género en México, del libro Violencia Política contra las Mujeres, ambos coordinadas por Dayanara Carolina Fernández Matos y María Noemí González Martínez de la Red Iberoamericana en Ciencias Sociales con Enfoque de Género. Pues muy bien, doctora, nos da mucho gusto estar en este programa que está con nosotros. Ya nos ha enviado su presentación, le agradecemos de antemano. Hemos visto que tiene bastantes datos con relación al poder legislativo en México, digo, y no obsta decir que pues en este tiempo hoy el asunto de los pesos y los contrapesos, las relaciones ejecutivo-legislativo o el legislativo con ambos poderes resulta pues sumamente trascendente para entender lo que acontece pues en esta época. Yo le agradezco mucho y le cedo la palabra sin más a la doctora Baez para que haga su respectiva presentación. Buenos días a todos y bienvenida de nuevo, doctora. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. No los alcanzo a ver, pero bueno, empezaré con mi exposición y espero más adelante verlos. Gracias por la presentación, Emeterio, y gracias por la invitación. Me han invitado a darles una plática, una clase sobre el Congreso en México. Esta fotografía es del Congreso de la Ciudad de México, pero de lo que les voy a hablar es de cómo ha venido funcionando el Congreso de la Unión. Perdón. Las asambleas legislativas en todo el mundo tienen la función medular de aprobar las leyes que van a ser de seguimiento obligatorio para toda la sociedad. No son precisamente órganos que creen leyes, pero sí que las estudien, que las ajusten y que las aprueben. En las democracias presidenciales, los congresos, los parlamentos o las asambleas legislativas son una de las dos ramas del Estado que cuenta con legitimidad democrática. Es decir, es una de las dos ramas que son electas por los ciudadanos para conducir al gobierno. Sus integrantes actúan en representación de los ciudadanos, deliberan, aprueban los presupuestos que sustentan las políticas públicas, supervisan las labores del gobierno. Las asambleas o los congresos o los parlamentos tienen una relación con el ejecutivo que es fundamental para evaluar su desempeño, aunque no es la única relación que mantienen porque también tienen relación con el poder judicial, con los electores, con grupos de presión, etcétera. Yo les voy a hablar de, vamos a intentar ubicar cómo ha venido trabajando el Congreso desde un enfoque que se centra en la relación del Congreso con el ejecutivo. Para esto hay dos teorías que parten de la visión neoinstitucional de la ciencia política, es decir, una visión que se baja en ver de qué manera las instituciones afectan el comportamiento de estos órganos. Una de esas dos teorías estudia cómo los congresos o de qué depende que los congresos puedan influir en el diseño de las políticas públicas, es decir, que no sean exclusivamente órganos que reciben las propuestas de iniciativa y les dan el visto bueno, sino que además puedan evaluarlas y puedan determinar si requieren ajustes o no y en su caso hacerles enmiendas. A eso se le llama Philip Norton, que es un académico especialista inglés, le llama viscosidad. La otra teoría desde la cual vamos a abordar el tema es una teoría que tiene que, digamos que surge en los años 80 a raíz de las nuevas, de la tercera ola de las democracias y esta es una teoría de un investigador estadounidense que se llama Scott y que va a analizar de qué manera los congresos pueden contribuir a una gobernabilidad democrática o obstruir. Philip Norton, este texto no se los compartí, pero bueno, Philip Norton tiene dos hipótesis. Una de ellas dice que la capacidad de las asambleas para afectar las políticas públicas y por lo tanto verificar, limitar a los gobiernos se determina por variables que no están dentro de su control, que forman parte del entorno en el que se desenvuelven, le llama el entorno externo. La otra hipótesis dice que hay variables que sí son, que están bajo el control de las asambleas que son internas y que pueden determinar también su capacidad de influir en los resultados de la política. Estas variables las engloba en el concepto de institucionalización de las asambleas. Por institucionalización, Philip Norton entiende una estructura interna, organizada y permanente que contempla entre otros órganos comités especializados también permanentes, que tienen peso en la determinación de la agenda legislativa, que tienen facultades de investigación, que son que están diseñados con temáticas que de alguna manera son espejos o de las secretarías de Estado, es decir, cada comisión está observando lo que hace cada una de las secretarías de Estado, tienen membresías pequeñas y muy informadas y además estas asambleas cuentan con recursos de apoyo para los legisladores. En algunos casos los legisladores tienen posibilidad de permanecer, no en una sino en varias legislaturas y también pueden desempeñar puestos de liderazgo. Esta variable de la institucionalización tiene que ver mucho con la posibilidad que tengan los congresos de especializarse y por lo tanto tener mayor capacidad de hacer frente o de, más bien, de desarrollar sus labores de manera profesional. Esto es un cuadro sinóptico que subraya en qué, de qué se compone el entorno externo. Tiene, dice Philip Norton, una variable cultural que de acuerdo con el autor de ella depende el comportamiento político de los actores y de la disciplina. Esta visión de Norton después va a ser como, digamos, vista de otra manera por otros autores que no están tan seguros de que venga en la disciplina de un comportamiento cultural, sino que también puede tener estímulos institucionales. Otro factor del entorno interno, externo, tiene que ver con él, con la variable constitucional. ¿Qué establece la constitución? Ese congreso forma parte de un sistema político presidencial o parlamentario. Es decir, el congreso y el ejecutivo están unidos o tienen legitimidades diferentes y uno puede disolver al otro o cada uno tiene autonomía frente al otro. Eso impacta en el trabajo de los congresos. ¿En qué tipo de estados se desarrollan estos congresos? ¿Forman parte de un estado unitario en el que pues normalmente solamente se prevé una cámara o forman parte de estados federales en donde por lo general la segunda cámara representa a los estados como es de manera igual y la cámara, la primera cámara a los ciudadanos por igual. Y también en la constitución ya se puede estar previendo el sistema electoral por medio del cual se define quiénes llegan a la asamblea. Es un sistema de mayoría relativa que permite que nada más los partidos grandes lleguen a la asamblea y por lo tanto se formen congresos con muy pocos partidos o bien es un sistema electoral que tiene algún componente de representación proporcional y permite la entrada de más representantes de más partidos y por lo tanto de formación de más grupos parlamentarios. Además prevé elecciones que concurren con la elección del ejecutivo del caso de ser un sistema presidencial o no. Y la otra variable, la variable política que considera parte del entorno externo es ya una vez con base en esas lecciones, qué tipo de sistema político es en el que el que se configura en la asamblea y también en la elección electoral es multipartidista o bipartidista, tiene muchos partidos, etc. Bueno, Scott Manguarin, que es el otro autor, él señala que en la relación con el ejecutivo los congresos pueden apoyar o facilitar la manera de gobernar si digamos que son afines a los intereses del ejecutivo o la pueden dificultar si presentan algún tipo de diferencias o vetos al momento de que se diseñan, se deliberan y se aprueban las leyes que van a dar sustento a las políticas públicas. Dice Scott Manguarin que aunque se piensa que los presidentes tienen en general en todos los sistemas presidenciales mucho poder, eso es falso. Los presidentes, la fortaleza de los presidentes en realidad depende de su capacidad de influir ellos en la legislación que se aprueba en sus países. Y esa influencia que tienen los presidentes sobre los congresos y sobre la legislación, por lo tanto, depende de dos tipos de poderes. Unos que son los que establecen las constituciones y que pueden ser que le den posibilidad de avanzar en la agenda o de tener ciertas iniciativas con las que no están de acuerdo y que son los poderes de iniciativa, poder de iniciativa exclusiva, poder de iniciativa preferente, poderes de decreto o de veto. Y los poderes partidistas que ya no son en la constitución sino son los que les da la configuración política de la asamblea y que son de alguna manera ese factor político al que se refería Philip Norton. Estos poderes partidarios dependen de la fuerza del partido del presidente en la asamblea. Si es un partido que controla la mayoría de los asientos, pues va a tener mucha posibilidad de, lo estamos viendo hoy en día, de aprobar él solo las políticas públicas. Si además ese partido ve en el presidente a su líder, pues va a respaldar las políticas que está poniendo en marcha ese gobernante y si además el partido es muy disciplinado, pues es, perdón, de esa manera digamos que las propuestas del presidente en el Congreso van a pasar. Esto en términos generales apoyaría la gobernabilidad, pero algunos pondrían en cuestión qué tanto pone, digamos, qué tanto permite una mayor representación que la pluralidad también se exprese. Bueno, vamos a analizar el sistema político mexicano, a ver si nos alcanza, me voy un poquito rápido para ver, para intentar terminar. Me voy a ir desde el presidencialismo y voy a terminar con lo que estamos viendo hoy en día. En el sistema, el sistema presidencialista mexicano se termina así porque, digamos, es la etapa en la que el presidente de México tuvo un fuerte control sobre todos los aspectos de la política en México. En realidad esa etapa no es, no ha sido siempre, no ha sido históricamente permanente, sino que se da básicamente a partir de la presidencia de Lázaro Cárdenas. Bueno, y de Lázaro Cárdenas y digamos hasta 1988. El sistema de gobierno, el entorno externo del que nos hablaba Philip Norton, en el que se desarrollará el Congreso mexicano y que básicamente no ha variado, ha variado muy poco hasta la fecha, es un sistema de separación de poderes. Los sistemas presidenciales son sistemas de separación de poderes. El artículo 49 de la Constitución dice, el supremo poder de la federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Me faltó aquí ponerle un párrafo en el que dice, no podrá una sola persona o un órgano conjuntar en sus manos dos o más de estos poderes. Es decir, cada uno de los poderes está dado a una instancia independiente y autónoma. El tipo de estado que contempla la Constitución es un estado federal. El artículo 40 señala, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos. ¿Esto qué quiere decir? Que los estados tienen cierto, un rango de autonomía sobre las decisiones de sus de sus territorios. ¿Qué facultades constitucionales contemplaba la Constitución durante el presidencialismo? Bueno, la Constitución igual ha tenido variaciones en los últimos años, no demasiadas, pero en este entonces las únicas facultades que tenía el presidente en materia legislativa era la de iniciar leyes. En Estados Unidos no tiene el presidente de Estados Unidos esa facultad, en México sí la tiene. El presidente es el único que puede iniciar ley en materia de presupuesto. El presidente puede vetar, podía vetar, tenía el derecho de vetar las normas que aprobara el Congreso, pero no de aprobar solamente las partes con las que tuviera de acuerdo. Es decir, podría estar de acuerdo, en desacuerdo con una parte de las normas que se aprueban o con la totalidad, pero no tenía un veto parcial, que es un veto que se considera fuerte para rescatar exclusivamente las partes de la ley que había aprobado el Congreso y que le interesaban al presidente que entraran en vigor, sino que solamente puede vetar una norma y publicarla en su totalidad o no puede publicarla. Es decir, tiene un veto total que puede ser superado por dos terceras partes de los miembros de las dos asambleas. Y bueno, el veto de bolsillo es un veto que no se contempla tal cual en la Constitución, sino que simplemente podría el presidente no publicar alguna ley con la que no estuviera de acuerdo y de esa manera la vetaba. En México no contamos con la posibilidad de que los presidentes puedan legislar haciendo caso omiso del Congreso. Pueden establecer reglamentos, pero no pueden crear leyes sin que el Congreso participe en esa creación. Es decir, no tenemos poderes de decretos. En estos años del presidencialismo, el partido del presidente mantenía la mayoría, tenía el control o el control de la mayoría de los asientos del Congreso, prácticamente de todo el Congreso. Tuve el control de todos los gobiernos, de los estados, de todas las presidencias municipales, pero en lo que nos interesa a nosotros de todo el Congreso. Y eso hacía que la separación de poderes que contemplaba la Constitución se uniera desde la política a través del partido gobernante. Eran por eso gobiernos unificados. Es decir, el partido del presidente podía aprobar leyes e incluso reformas constitucionales sin necesidad del apoyo de ningún otro partido, que además prácticamente ni lo sabía. Los miembros del partido, de los legisladores de este partido eran muy disciplinados, todos votaban en el mismo sentido. Cuando se habla de disciplina, se habla como de que son obligados, pero en realidad lo que importa aquí es si votan unidos o no. Es decir, si el voto vota como un partido único o se fragmenta y entonces ya estamos hablando de dos partes y no de una o de más partes. Y además si veían en los, desde Cárdenas hasta Salinas de Gortari, vieron en el presidente como su líder del partido y hacían lo que el presidente les pedía, lo lo refrendaba el Congreso. Podríamos pensar desde el punto de vista de Philip Norton, que no eran congresos fuertes, sino más bien eran débiles, afectaban poco o prácticamente no afectaban las políticas públicas, sino que las políticas públicas se definían en el Ejecutivo y solamente ellos las refrendaban. Permítanme un segundo. Perdón. Bueno, estos son datos del texto de Jeffrey Weldon que les compartí. Nos señala que entre 1929 y 1935 el Partido Nacional Revolucionario se conoció por su faccionalismo, es decir, no siempre fue unificado. Se forma, ustedes recuerdan, de muchos partidos locales y en un principio los legisladores respondían a los intereses de sus entidades o de sus líderes locales. La disciplina justo se logra con Cárdenas, a través de un liderazgo centralizado, un sistema de listas y ausencia de incentivos para que los diputados actúen en beneficio de los intereses locales. Es decir, cuando se prohíbe la reelección inmediata de los legisladores, pues los legisladores ya no tienen otra posibilidad de hacer carrera política, sino es siguiendo el liderazgo de su partido. Además, las nominaciones de candidatos dentro del partido están centralizadas. Dice Cosío Villegas, señalaba en un texto que la prohibición a la reelección inmediata de los diputados es la clave para comprender la subordinación del Congreso mexicano en aquellos años al Ejecutivo. Bueno, este cuadro les muestra cómo fue la tasa de aprobación de las iniciativas del presidente en el Congreso en estas distintas presidencias. De aquí notan cómo es que no siempre tuvimos un gobierno, un presidencialismo, un gobierno unificado, sino que antes de que se consolidara así el sistema, pues tuvimos congresos débiles y los presidentes, perdón, no débiles, congresos que no defendían completamente los intereses del presidente y por lo tanto sí le oponían resistencia al presidente. Incluso, bueno, pues no se habla de cuántas, no se habla aquí de cuántas leyes aprobaban por iniciativa del Congreso, pero sí de cuántas le obstruían al presidente, ¿no? Entonces vemos aquí que la tasa de aprobación de las iniciativas del presidente era muy baja y empezó a subirse hasta que se crea el Partido Nacional Revolucionario y en cambio los vetos que ponía el presidente, lo que hacían los, el Congreso eran numerosos, ¿no? Este, me parece que hasta, bueno, hasta a mí, hasta Calles había habido 109 vetos desde Venustiano Carranza y después hasta el 1990, aquí me falló un número, pues 1990 más o menos, solamente se registraron 67 vetos. Ahorita vamos a regresar a ese, a ese, a ese dato. Es decir, el presidente no veía favorecidas sus iniciativas en un porcentaje alto, o sea, no tenía una tasa alta de aprobación a sus iniciativas y se veía muchas veces obligado a usar sus poderes legislativos constitucionales para detener a un congreso que no le era, que no le era afín, que le era adverso, pero que si pensamos en las, en la teoría de Philip Norton, podría decirse que era un congreso activo o proactivo. Bueno, aquí vemos que en esta época del maximato, el presidente, la presencia fue débil, o sea, no, no, tampoco el congreso tuvo en el presidente siempre a su líder. Durante el maximato, el líder del del partido en el congreso era, continuó siendo calles, y por eso las presidencias de Emilio Sportes Gil, Arti Rubio, y Abelardo Rodríguez, se consideran débiles, e incluso se le conoce a este periodo como el maximato. Y les comentaba que fue, se fortalece la figura del presidente como líder del partido hasta que Cárdenas logra, pues, expulsar de, incluso del país, a los congresistas y gobernadores afines al líder del entonces, al entonces líder del partido, y asumir el liderazgo. Bueno, ¿cómo era? Aquí no está. ¿Cómo era el sistema electoral en los gobiernos con mayoría? Durante toda esta época, bueno, México en toda su historia ha registrado elecciones, pero las elecciones, aunque son una característica de las democracias, no nada más se dan en democracia. Para que unas elecciones se consideren democráticas, debe de haber una competencia real. Y este es un tema al que no vamos a entrar, pero todos sabemos que durante todo el presidencialismo en México, aunque teníamos elecciones, los resultados ya estaban predeterminados. De hecho, prácticamente no había partidos opositores. El PAN es el primero que ahí empieza a tener fuerza en la oposición desde Cárdenas, pero digamos, tuvo permanencia, pero tenía una fuerza muy débil, y es hasta el 77 que se empieza apoyar desde el Estado a los partidos políticos y a impulsar un sistema plural de partidos, que empieza a haber posibilidad de que al menos dos actores compitan por llevar a sus candidatos a los puestos de representación en el Congreso y en el gobierno. Es decir, supuestamente tenemos un sistema de mayoría relativa, pero en realidad pues no había competidores, así es de que el sistema electoral no tenía los efectos que se esperan en un sistema democrático. Esto cambió a partir de 1977 que se introduce la representación proporcional al sistema electoral mexicano, y este sistema electoral, como saben, se define como un sistema electoral mixto, con un componente primordialmente mayoritario. Todos sabemos, bueno, me voy a ir para aquí abajito, perdón. Todos sabemos que la Cámara de Diputados, este, a partir de entonces, cambia el sistema por el cual se van a elegir, y tiene varias, algunas variaciones, el proceso de definición de este sistema. Finalmente, en 1996, se establece que la Cámara de Diputados se va a componer de 300 diputados electos por mayoría relativa y 200 por representación proporcional, pero no se va a permitir que ningún partido político cuente con más de 300 diputados por ambos principios en la Cámara, ni que un partido político tenga un número de diputados que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional. Esto es, desde la Constitución, desde 1996, quedó clara la intención de los, de las personas que diseñan este sistema electoral, de que no se quería regresar a un sistema en el que un partido controlara, pues, al menos las reformas, las reformas constitucionales. Es decir, todavía cabría la posibilidad de que un partido tuviera la mayoría absoluta del Congreso, pero el diseño constitucional que estamos haciendo en esta época que varios conocemos como la transición a la democracia, era el diseño de un sistema que permitiera la pluralidad de partidos y que las decisiones no se tomaran por una sola fuerza política, sino que se consensuaran entre varias fuerzas. Entonces, aquí el sistema electoral ya está como poniendo un dique para que no no se concentre el poder en una sola fuerza política. En el Senado quedó integrado por ciento veintiocho legisladores, dos electos por el principio de mayoría relativa y uno que se daría a la primera minoría en cada entidad y se que se introdujo el principio de representación proporcional también para permitir que entraran partidos de oposición al Senado que hasta mil novecientos ochenta y noventa y tres dice sólo había permitido que un solo senador de oposición entrara a esta Cámara. Bueno, estas reformas electorales sabemos que fueron abriendo los espacios en el Congreso y fueron dándole apoyo a los partidos políticos de izquierda y de derecha que estuvieron de acuerdo en participar en esta organización de 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 en esta en estas reglas del juego que democráticas, es decir, de competencia por eh llegar a los puestos eh de de gobierno y de representación en el Congreso. Eh es esto lo que permite esta este proceso, lo que permite que eh para mil novecientos setenta noventa y siete, es decir, es decir, poco a poco el partido que fue dominante en un tiempo después fue hegemónico, empezó a perder su fuerza el PRI y empezaron a entrar partidos de izquierda y de derecha a las cámaras y para mil novecientos ochenta y ocho todos sabemos que el PRI pierde su capacidad de eh de reformar el solo bueno de aprobar el solo reformas constitucionales en la Cámara de Diputados se queda con la mayoría absoluta nada más y para mil novecientos noventa y siete ya no tiene ni siquiera la mayoría absoluta y entonces se configura el primer gobierno dividido, se llaman gobiernos divididos porque pues ahora sí los poderes quedan divididos eh las decisiones las toma eh políticamente el ejecutivo y el Congreso va a tomar eh decisiones con base en la pues con base en las fuerzas que en ese momento están integrando la asamblea. Este esta situación de gobiernos divididos se va a pues no sé si se eh tal vez profundizar o a a definir con mayor fuerza en el año dos mil cuando ya el presidente no tuvo eh mayoría en ninguna de las dos cámaras del Congreso. Recordemos que en el dos mil llega el eh Vicente Fox a la presidencia de la república eh su partido que ahora va a ser el partido gobernante ya no el PRI eh no reconocía o no digamos observamos que no había del todo un reconocimiento del liderazgo del presidente en este partido y tampoco tenía el pan una tradición de que el presidente fuera su líder eh histórico. Entonces las condiciones eh de la relación entre el presidente y su partido van a cambiar. y va a afectar también el comportamiento del Congreso. Eh lo mismo sucedió en los siguientes gobiernos en el otro gobierno del PAN y en el gobierno del PRI eh es decir entre noventa y siete y en mil dos mil dieciocho tuvimos gobiernos que no lograron que sus partidos controlaran la mayoría de los escaños en las cámaras del congreso. Esto tiene que ver eh eh se se dice o sabemos tal vez este pues con la decisión también del electorado ¿No? Eh varios electores eh votaron eh o votamos por dividir eh el poder eh nuestro eh entre dos fuerzas políticas para para activar los contrapesos. Eh la teoría decía que cuando un congreso eh eh estaba integrado por varios partidos políticos eh y el presidente no tenía el control de la mayoría eso podía llevar a que los intereses del congreso y del presidente se difurcaran y entonces eh pues no se pusieran de acuerdo y pues no tomarán decisiones y entonces entráramos en una parálisis legislativa se hablaba de un cuello de botella se hablaba de ingobernabilidad se temió incluso se llegó a proponer que cambiáramos de sistema de gobierno que cambiáramos un sistema parlamentario eh eso no sucedió según el texto de María Amparo Cazar eh que les compartí eh sí hubo producción legislativa María Amparo Cazar hace un análisis de eh todos estos gobiernos eh con excepción del de Peña Nieto este no lo alcanza a a observar pero bueno dice que aunque difieren en su fuerza política este eh tienen comportamientos similares tal vez un poco distintos pero tienen algunas características que podemos observar y otras que los van a diferenciar en que 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 va a ser diferente es un gobierno dividido de otro bueno pues la posición relativa del partido gobernante en el congreso que tanta capacidad de negociación le da su fuerza en el congreso que tanta capacidad de negociación con otros partidos eh la fuerza política que tenga la oposición si esa oposición está dividida entre varios partidos si actúan unidos o no el número de partidos presentes en la asamblea cómo se distribuye en el poder político qué posiciones ideológicas tienen y eh también como las reformas constitucionales requieren del consenso de las legislaturas de al menos la mitad de las legislaturas a nivel nacional pues también de la configuración del poder político a nivel nacional digamos que esas podrían ser las diferencias eh esta gráfica de Mario Amparo nos muestra cómo eh a raíz de estas reformas que les comentaba eh fue cambiando la distribución del poder político miren en 1940 tenemos todavía presidencialismo en su pleno apogeo y digamos que aquí estamos como en mil novecientos bueno en mil novecientos sesenta antes de que se introduzca la representación proporcional hubo una hubo una figura que se llamaban diputados de partido por los cuales se dejó que algunas bueno los partidos que alcanzaron un punto cinco por ciento de la votación tuvieran hasta un máximo de veinte legisladores en realidad eh se se permitió el ingreso de diputados del PPS del PAN y del PAN y en fueron muy pocos pero sí sí afectó en que eh digamos aunque no fueran partidos precisamente opositores todos pues sí afectó en que ya no solo eh se concentra en un solo partido el el poder por así decirlo y entonces esta gráfica empieza a observar como en el sesentas empieza empieza a crecer entre comillas la oposición pero ya para los años ochenta y dos mil como vean observen cómo crece la oposición y cómo disminuye la presencia del partido entonces gobernante en la Cámara de Diputados eh bueno esta esta tabla muestra eh qué posición tuvieron los partidos de los presidentes en los gobiernos de Cedillo Fox y Calderón eh por ejemplo en la Cámara de Diputados eh Cedillo tuvo el cuarenta y ocho por ciento del control y además él controlaba a su partido la el Senado Fox en eh obtuvo el treinta y un el cuarenta y uno por ciento de la Cámara en la primera legislatura de su gobierno en la segunda bajó al treinta por ciento su control y eh a Calderón le fue un poquito más menos bien en la segunda legislatura eh perdón este bueno ahí vemos que la fuerza del partido gobernante difiere y evidentemente la capacidad de gobernar también perdón de negociar también y este también viene aquí como están distribuidos los gobernadores que pertenecen a los partidos de de los presidentes eh aunque la fuerza política de los partidos gobernantes difiere lo que sí pasó a observarse en México es que eh ya no se tomaban las decisiones de manera unitaria o unilateral o completamente centralizada sino que el congreso el partido del presidente pues se tuvo que ver en la necesidad de negociar con otros partidos de concertar este pues para que se aprobaran sus iniciativas esta es una situación que no es exclusiva de México que se ve en varios países incluso en Estados Unidos es muy común que como tenemos dos votos podamos dividir eh nuestro voto y darle el poder a un partido en el congreso y a otro en la presidencia y eh tampoco es aquí en México nos sorprendía mucho eh cuando empezaron estas negociaciones pero la verdad es que no es nada tampoco eh poco frecuente o inhabitual en el mundo que existan pues las llamadas coaliciones este para poder tomar decisiones incluso en México aunque hoy tengamos una una fuerza política en torno a un solo proyecto pues está integrada por tres partidos tres cuatro partidos que están ahí eh intercambiaron beneficios para para lograr esa mayoría eh bueno aquí vienen las iniciativas que se presentaron o que presenta se presentaron en la Cámara de Diputados en el periodo no ochenta y dos diez dos mil doce en cada una de estas eh presidencias vemos eh como las iniciativas que presentaba el Ejecutivo fueron bajando de la época en la que pues tenía el pleno control bueno el presidencialismo estaba en vigencia a cómo se va democratizando el país y cómo bajan las iniciativas que presenta el Ejecutivo y también se observa de manera muy interesante cómo eh las iniciativas que presentan los legisladores empiezan a dispararse sobre todo en a partir del noventa y siete miren aquí tenemos en noventa y siete que se presentaron tres seiscientas cinco eh iniciativas que no fueron del presidente pero fueron subiendo y al dos mil doce se presentaron tres mil setecientas tres en una legislatura o sea fue una multiplicación muy pronunciada eh después si hay oportunidad platicamos un poco por qué se dio ese fenómeno eh de las iniciativas eh que se presentan pues evidentemente no todas se aprobaban pues muchas muchas quedan en la congeladora y al haber más más iniciativas presentadas pues más se quedan ahí porque aunque aumente el número de iniciativas que aprueban como vemos aquí en esta columna pues en relación a la cantidad de iniciativas que se presentan pues la tasa de aprobación va aparentemente bajando aunque en términos reales va aumentando eh bueno mario amparo nos muestra que que pese a que hubo gobiernos divididos que se aprobaron leyes dice ya importantes y también reformas constitucionales eh eh varias no eh nos habla aquí de la cantidad de reformas constitucionales que se dieron en cada una de las legislaturas este dato no lo tienen para dos mil doce y y las legislaciones eh de las la aprobación de leyes ordinarias que se dieron es decir eh se aprobaron más normas o hubo pues sí más más este normas que se discutieron y se aprobaron que en los gobiernos eh anteriores eh ella destaca que la aprobación de normas eh en los gobiernos divididos contra lo que decía la teoría fue importante es decir no hubo parálisis aprendimos a tomar decisiones de manera diferente a través de la negociación la concertación y la formación de coaliciones observa que la coalición más frecuente es en donde se suman todos los partidos esto varios investigadores lo lo han detectado en realidad es que no todas las normas que se discuten en el congreso con generan controversia hay normas que pues simplemente se aprueban porque no tienen mayor eh oposición o o son muy eh compartidas pues eh y después de de esas normas que todos aprueban sin mayor problema pues la segunda coalición en la época de gobiernos divididos fue la de PRI PAN eh y el PRD en aquel entonces se se sumó a más a pocas si hubo coaliciones con el PRD pero se sumó a pocas y menos en el tema económico ahí desde ahí estábamos viendo un poquito eh pues esta eh pues este tema que va a ir manejando el tal vez esta fracción del PRD que después se desprende y forma morena y que va muy eh oponiéndose a la política económica de la actual del anterior de de estos gobiernos que que se denominan neoliberales neoliberales eh bueno aquí vemos de las iniciativas que presentaba el ejecutivo cuantas se aprobaban eh y también vemos que como les decía presentan pocas pero pues eh la tasa de aprobación aunque baja pues todavía se desaprueban cincuenta y tres por ciento a Calderón la verdad es una tasa de aprobación bastante baja pero no en relación a otros países con gobiernos divididos y si si baja la tasa de aprobación con relación a las que habían en los gobiernos este unificados este es decir eh los presidentes ya no presentan tantas iniciativas como antes porque saben que no se las van a aprobar y a veces presentan y pues incluso así hay algunas que no les aprueban el el congreso pues eh toma un papel protagónico afecta afecta a las políticas públicas eh bueno estas son las coaliciones eh en estos en estas tres legislaturas las un poquito las que las que les señalaba como se unen todos los partidos para aprobar diferentes normas y esta es eh la necesidad que tuvo en estos gobiernos este sin mayoría los presidentes que tuvieron los presidentes para usar sus poderes formales para detener a un congreso que no les era afín o que tal vez les era adverso eh dice María Amparo bueno pues se aprobaron varias toda esa cantidad de iniciativas pero hubo varios artículos reservados en cada iniciativa y y votos particulares lo cual muestra que no todo era pues un acuerdo instantáneo tal vez incluso habla de que los procesos se alargaron los procesos de toma de decisiones y este ahí se podía observar un poquito de los efectos de que hubiera varios intereses en juego en la en la aprobación de los de las normas en el congreso además eh un punto que muestra la la resistencia que ponía el 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 congreso a las normas del ejecutivo que es digamos un punto muy interesante es cuando en dos mil cuatro eh si ustedes no si ustedes recuerdan el congreso aprueba una ley de una ley de ingresos y presupuesto que rechaza el pan y después veta el presidente de la república porque el presidente en su capacidad exclusiva en su facultad exclusiva de iniciar la el presupuesto presentó una iniciativa que le alteró de tal manera el congreso que cuando que lo que aprobaron no tenía nada que ver con lo que propuso el presidente presidente se fue a la suprema corte y logró eh que le otorgaran el veto en una eh bueno en una este se me fue el nombre de estas sentencias que son de carácter provisional pero que con el tiempo si juntas tres se convierten en ley eh jurisprudencia en una en una resolución que sentó jurisprudencia bueno eh también se en en estos años lo que observamos es que los vetos se re los vetos del presidente a la a lo que aprueba el congreso se reactivan o sea es una manera en que el presidente se empieza a defender y esto también muestra un congreso activo este y un presidente que está reaccionando a con vetos a las decisiones del congreso es decir pues no todo fue obstrucción se pudo caminar se pudo negociar pero sí se observaron como mayores dificultades que en los gobiernos del presidencialismo en México en ninguno de los casos estos eh doce vetos que se registraron hasta dos mil doce ninguno de los casos eh los logró superar el congreso permítame perdón ok eh bueno aquí la finalmente nos habla nos muestra que eh los la disciplina en bueno en el presidencialismo tal vez olvidé comentarles todos los diputados del partido gobernante votaban en el mismo sentido había una disciplina casi del cien por ciento en el los sistemas eh en los gobiernos sin mayoría la disciplina no bajó demasiado se observan algunas iniciativas en las que hay disidencia eh pero en realidad el peso sobre la unidad del partido de los partidos en general es muy bajo ustedes pueden observar aquí como eh se habla como de disidencia de en estos temas por partido pero disidencia muy baja tal vez más alta en el PRB eh sabemos también que el PRB ha sido un partido fue un partido que mostró más problemas de unidad que los otros pero en general fueron eh partidos con una unidad por no llamarle ni disciplina ni cohesión una alta eh unidad en sus votaciones esta este es un índice que mide el grado de unidad y justo aquí aquí aparece miren el PRB que es el que tiene la unidad el nivel de unidad más bajo eh pues su unidad está cerca del noventa ochenta y nueve punto siete por ciento del total eh de de sus votaciones eh fueron unidos no y bueno sube sube y generalmente los partidos que están en el gobierno son más unidos que los de la oposición bueno permítame un segundo ok este es un párrafo que les tomo de le tomo a cazar dice la pluralización del congreso ha revolucionado sin necesidad de alterar las atribuciones constitucionales del ejecutivo y legislativo las capacidades de cada uno de estos poderes han cambiado en el viejo régimen la autonomía e independencia del poder legislativo a pesar de estar inscritas en la constitución simplemente no podían materializarse una vez que el congreso eh se pobló de partidos con suficiente fuerza numérica para impulsar iniciativas propias o modificar o frenarlas del ejecutivo y su partido el estatus del congreso como de las relaciones entre ambos poderes cambió de raíz eh bueno ahora eh vamos a ver qué está pasando con el el nuevo eh con lo que estamos viviendo en este momento eh en realidad no 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 hemos terminado de hacer eh análisis completos de de la legislatura porque bueno apenas acaba de terminar y todavía sigue eh en marcha la del senado o bueno todavía sigue en marcha incluso las dos pero les voy a mostrar algunos datos que sacó el buro parlamentario la semana pasada y voy a vamos a ver estos mismos elementos en lo en lo que está pasando en la actual legislatura como sabemos en el dos mil dieciocho eh hay un giro en la votación de los mexicanos contra lo que venía ocurriendo en el pasado eh se le da la mayoría de los votos al presidente Andrés Manuel López Obrador cincuenta y tres por ciento es una es un nivel de legitimidad muy alto y eh él logra que su partido eh y la coalición de partidos que lo apoya eh también logren un respaldo eh importante para el congreso aunque no tan importante como el que tuvo el presidente ahorita vamos a entrar a esos detalles bueno las facultades a la a constitucionales una vez entrando el gobierno el primer gobierno unificado o sea él logra él él logra a través de 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 algunos movimientos eh ya instalada la legislatura logra tener que su partido tenga el control de la mayoría en el congreso y entonces podemos hablar ya del primer gobierno unificado pero en la a diferencia del del pasado pues este es un gobierno que es producto de elecciones competidas legítimas y que nadie ha puesto en cuestión ¿no? Es decir de elecciones democráticas eh las las facultades de presidente en la constitución solamente cambiaron en el sentido de que en dos mil doce eh eh ante digamos ante las resistencias o el las dificultades que llegaron a obtener los presidentes para que pasara su agenda en el congreso pues sí hubo algunos cambios en en la ley eh que buscaron fortalecer un poquito eh la posición del congreso y otros eh impulsados digamos por por una pues por por fuerzas políticas con que que de alguna manera responden a esta demanda social de eh de desapego hacia las instituciones con mecanismos que buscan acercar a la ciudadanía con 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 la representación política entonces el presidente todavía mantiene la iniciativa de iniciar leyes perdón la facultad de iniciar leyes la iniciativa exclusiva en materia de presupuesto se agrega la iniciativa precedente preferente que es el el presidente puede hasta meter hasta dos iniciativas de ley y pedir que se aprueben en carácter preferente y eso significa que el congreso debe de darles prioridad frente a las iniciativas que tenga en su agenda programadas eh y debe de aprobarles máximo en treinta días en cada una de las cámaras el veto se mantiene total y eh no hay poderes de decreto se se introduce la figura de las de la consulta popular pero como sabemos apenas vamos a poder eh darle uso y conocer sus efectos en me parece que en dos este mes pasando las elecciones en agosto eh bueno y las facultades partidistas cambian evidentemente eh y con el gobierno de Andrés volvemos un gobierno unificado observamos una alta disciplina del partido gobernante el presidente eh es el líder de su partido este aunque los hechos no lo sé aunque formalmente no lo sea sabemos que eh eh su partido y la coalición de partidos ven en Andrés Manuel a un líder y entonces se dan digamos estas condiciones para que se dé una fuerte influencia del presidente en el proceso legislativo eh por mucho tiempo se había asumido que la efectividad de los gobiernos está en función de la existencia de un partido mayoritario y disciplinado el supuesto de este postulado era que en un contexto de gobierno dividido o sin mayoría coexistían o competían eh distintas preferencias de política pública haciendo poco probable el acuerdo o el compromiso ok curiosamente lo que la teoría sostenía hasta hace pues hasta antes de los ochenta era que lo mejor era tener gobiernos unificados eh porque era más eh era mejor gobernar este era más fácil gobernar la 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 democracia tenía menos menos problemas podría tener menos riesgo eh pues de rupturas democráticas eh digamos que la teoría que se impulsa de los ochenta ah pues la primera década de del del siglo veintiuno busca más bien demostrar que es posible eh eh llegar a acuerdos aunque no se tenga eh gobiernos unificados en que en que incluso el tener gobiernos que no son unificados o una pluralidad de partidos en el en el congreso puede ayudar a a una mejor rendición de cuentas eh eh hay todo un debate se dice que en los sistemas presidenciales es imposible porque no hay incentivos a la coalición eh después hay estudios que muestran que sí ha habido coaliciones en sistemas presidenciales y ustedes saben que en el dos mil catorce también se introdujo la posibilidad de gobiernos de coalición en 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 México es decir eh eh no estamos ahorita estaríamos también debatiendo eh o quizá pensando eh o quizá pensando qué nos gusta que qué diseño nos gustaría tener de qué manera queremos que se tomen las decisiones públicas si nos conviene que que un solo actor o que toda la que el presidente cuente con toda la fuerza de todas las ramas del estado o si nos conviene activar los contrapesos ese es el dilema y eso es como lo que estaríamos pensando eh eh lo que mostró el estudio los estudios de que les mostré de los gobiernos divididos es que no es cierto que conduzcan a la parálisis bueno este creo que esto no sé por qué pasó así bueno eh de en de acuerdo con un estudio que acaba de sacar buro parlamentario hasta el veintidós de abril del dos mil veintiuno o sea un poquito antes de que cerrara el eh la el periodo de sesiones de la cámara de de esta legislatura de la cámara de diputados el último periodo de sesiones se presentaron seis mil cuatrocientas ochenta y cinco iniciativas imagínense hablamos de tres mil eh en con calderón y ahora ya hay seis mil cuatrocientas iniciativas de ley promovidas por distintas instancias principalmente diputados federales y cuatro mil trescientas sesenta y siete proposiciones con punto de acuerdo se registraron en en total cuarenta y seis cambios de ah bueno un fenómeno que se registra en esta legislatura que todos conocen es que se da eh lo que le llaman los chapulineos no este se da un cambio de adscripción de los legisladores eh del partido con el cual llegan a la asamblea hacia el partido que se van a dirigir y pues básicamente lo que todos sabemos es que lo que se buscó y se logró es que el partido gobernante obtuviera la mayoría suficiente para tener el control de la mesa directiva y de la junta de coordinación política que son las que llevan el control de la agenda en la cámara de diputados por supuesto que este pues ese ese salto lo dieron los los legisladores pues de manera voluntaria y estando en el congreso pero digamos que llegaron a través de otro partido y a la hora de instalarse en la legislatura se pasaron toda a todos hacia morena porque la ley le da ese lugar al partido que tengan la mayoría de los escaños así así establece la ley orgánica entonces desde el principio de la legislatura morena tiene una mayoría absoluta de la asamblea y hacia el último año legislativo eh logra mantener el cincuenta y uno punto dos por ciento de las curules eh de acuerdo con el análisis de buro parlamentarios y además le añadimos eh los las curules de del partido verde el respaldo se suma al sesenta y seis por ciento eh de la asamblea en total eh dice se se registraron dice en el total de las votaciones plenarias de las sesenta y cuatro legislatura el nivel de coordinación de los distintos grupos parlamentarios con morena fue relativamente alto es decir varios grupos parlamentarios apoyaron a morena en la legislatura las bancadas del PES eh del PT y el verde reportaron un alineamiento grupal por encima del noventa y cinco por ciento es decir lo apoyaron en el noventa y cinco por ciento de las votaciones mientras que el resto de los partidos políticos apoyó a morena en un promedio de ocho punto uno de cada diez votaciones sin embargo eh las coincidencias grupales de la oposición con morena y su bloque fueron menores en las veintisiete votaciones más importantes de la legislatura es decir están hablando de que hubo veintisiete eh iniciativas controvertidas y en esos casos la oposición PRI PAN PRD Movimiento Ciudadano solo acompañó a morena en tres de cada diez votaciones este eh es una gráfica que nos presenta y aquí lo que vemos es el número de eh diputados que ganaron o perdieron por partido político Morena ganó nueve el PT diez o sea ya haciendo un balance al cierre de la legislatura Morena ganó nueve con relación a los que tenía cuando llega en realidad eh no estoy segura si este dato eh se en relación a los que tiene cuando se instala la legislatura o en relación a los que tiene cuando le da las eh las eh en las actas de de validez eh el INE pero bueno si eh en este caso habla de nueve de de un aumento de nueve diputados este eh y dieciocho en el PT el PES perdió once y bueno además el registro antes el verde perdió este aquí no entiendo el pan quedó en ceros etcétera ¿no? Eh después de los procesos internos de selección de los partidos la autoridad electoral publicó formalmente las candidaturas a la reelección ok el 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 análisis de buro parlamentario eh nos está señalando además que eh en este en este al término de esta legislatura en estas elecciones pues eh también sabemos que tenemos por primera vez la posibilidad de que los diputados se realijan a nivel los federales se realijan de manera consecutiva y eh al cierre de la legislatura eh se habían eh se habían registrado a ver dice con base en el listado de candidaturas actualizado el veintidós de abril encontramos que del total de legisladores que ocuparon en un asiento en la Cámara de Diputados durante la sesenta y cuatro legislatura legislatura ya sea como suplentes o propietarios doscientos cincuenta y uno van a aparecer en la boleta electoral del proceso dos mil veintiuno eh postulándose ya sea en calidad de propietarios o suplentes en las listas para ser reelectos es decir eh quedan habilitados para buscar su reelección el cincuenta y tres por ciento de los diputados que que manifestaron su interés por hacer eh bueno de esas eh postulaciones que van por la reelección dice sesenta y cuatro en total doscientas fueron diputaciones propietarias mientras que diecinueve eh fungieron como suplentes bueno no fungieron no no se activaron y el ochenta por ciento intentarán de de los que se postulan a la reelección lo intentarán a través de la fórmula de mayoría relativa eh es la manera en como van a intentar obtener su nueva eh pues una nuevo un nuevo periodo en el en la Cámara de Diputados eh cabe mencionar que de los ciento setenta y cinco asientos de reelección ciento cincuenta y tres accedieron en dos mil dieciocho por el distrito que intentaron es decir de los que se están postulando a la reelección ya el ochenta y ocho por ciento habían llegado a su curul a través de la competencia directa entre candidatos es decir a través de la mayoría relativa esta va a ser la primera generación de diputados que pues si se realigen ya tengan experiencia y podría abonar no no lo sabemos en que haya un poquito más de experiencia en cómo llevar el trabajo legislativo por su parte eh treinta y tres de los cuarenta y cuatro diputados que buscaron reelegirse como propietarios por el principio de representación proporcional accedieron a la Cámara en dos mil dieciocho por el por representación proporcional eh y el quince por ciento restante eh la ganó en algún distrito es decir que también hay treinta y tres eh candidatos a diputados que buscan los partidos que se mantengan en la Cámara ustedes saben que los de representación proporcional sobre todo si están en los primeros lugares es porque los partidos les interesa que se mantengan si ya los pusieron en lugares más abajo pues ahí sí va a estar más difícil la cosa eh porcentaje de candidaturas a reelección en dos mil veintiuno por partido político esta es una gráfica que muestra este pues de las candidaturas eh de los diputados que que la verdad que no estoy segura dice porcentajes calculados con base en los cuatrocientos setenta y cinco legisladores que solicitaron permiso ok de los que manifestaron su interés por reelegirse estos son a los que les permitieron postularse y el que más eh candidatos lleva a la reelección es el PT y seguido por Morena el PAN el PRI pero en realidad vemos que todos los partidos están intentando que algunos de sus diputados eh renueven periodo eh porcentaje de candidaturas a reelección por género esto es interesante vemos que aunque hay algunas diferencias en algunos partidos por ejemplo el PAN postula más varones a la reelección encuentro social a más mujeres este es interesante ver que haya bastantes diputadas que han mostrado un papel muy activo y muy interesante este que se postulen a la reelección y votaciones plenarias bueno esta figura muestra que dentro de las iniciativas que se votaron en esta legislatura lo que está mostrando es la capacidad digamos como eh 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 qué tal qué tanta eh respaldo tuvieron de otros partidos o qué tanto generaron confrontación dice votaciones porcentajes por nivel de de confrontación los que generan muy poca confrontación es decir los de las que se vieron en dificultad en la Cámara de Diputados pues nada más fueron el cinco por ciento de las iniciativas que llegaron al pleno en cambio en el cincuenta y siete por ciento de las iniciativas pues casi se aprobaron de manera unánime de acuerdo con esta gráfica y el otro cincuenta y cinco por ciento tuvieron una confrontación muy baja y estas digamos va va aumentando pero en realidad ustedes pueden ver eh una un fenómeno que tiene pues tiene pues tiene lógica si vemos eh la composición de la Cámara eh que al estar casi eh digamos eh controlada ocupada por el partido gobernante en la mayoría de sus escaños y de la coalición gobernante casi en dos terceras partes de la Cámara pues el nivel de confrontación eh baja y el nivel de aprobación por unanimidad aumenta eh esto es eh la perdón la cantidad de el porcentaje de eh ocasiones en que estos partidos coincidieron con los votos de Morena y aquí ven pues que los que más votaron con Morena PT, Encuentro Social, El Verde, pero el PRI también votó con Morena, también el PAN, también el PRD y también Movimiento Ciudadano. En realidad todos los partidos eh tuvieron eh colaboración con Morena habría que ver si pues si como les decía yo al principio fueron en iniciativas que no eran controversias y entonces se produce un fenómeno similar al de los gobiernos en mayoría. Eh estas son las leyes eh que se aprobaron las más importantes de acuerdo con este estudio que se aprobaron en la actual legislatura y ya vamos a cerrar. Este eh pues nada nada más se las muestro, guardia nacional, ley de la fiscalía, eh la partida secreta del presidente, etcétera, y estas son, perdón, es que dice eh cómo votaron este los los partidos en torno a cada una de esas normas. Entonces, eh pues básicamente es concluyo con lo mismo, este lo que observamos es que el partido del presidente logra un gran respaldo, evidentemente la mayor parte de las iniciativas del presidente se aprueban y eh vemos un congreso que de nuevo eh la pregunta es eh bueno más bien se se considera que contribuye en la gobernabilidad pero a la vez se desde el punto de vista de Philip Norton pues se estaría eh debilitándose. Eh yo creo que con esto cerramos disculpe que no lo puedo mover aquí a mi presentación pero con esto estaríamos cerrando muchas gracias doctora. Gracias. Muchas gracias doctora, qué interesantes datos nos aporta bueno mucha del estudio pasado de la doctora María Amparo Cázar. Ya tengo algunas preguntas y usted quiere contestarnos eh doctora. Sí claro. Un par de preguntas en un primer bloque y otras otras tantas en un segundo bloque y le damos un par de minutos para que pueda cerrar su exposición y despedirnos. Doctora, le voy a hacer algunas unas preguntas ya muy candentes, muy muy interesantes para el tema del poder legislativo. Sí. A ver la una de las preguntas en la constitución, ¿al presidente disolver el congreso como sucede en otros países? Ajá. Le doy las preguntas y contesta de manera global, por favor, doctora. Dos, ¿cómo funcionó el poder legislativo en la época de Juárez? Cuando a través eh cuando a través de un congreso prácticamente nulo gobernaba a través del decreto. Es una pregunta del siglo diecinueve, la actuación del poder legislativo. Es diferente la actuación del congreso en el régimen de Salinas al de régimen de AMLO en cuanto a la disciplina partidista. Esas eran las tres preguntas y si quiere contestarlas de manera global y pasamos a otro bloque cuando usted termine, doctora. Muchas gracias por su. Sí, gracias. Este, no sé si quitando la, o sea, quiero ver si puedo quitar, puedo dejar de compartir para ver si los veo, no sé, no sé en verdad. Bueno, este, con respecto a la primera pregunta, ¿puede disolver el presidente del congreso? No, no puede porque nuestro sistema de gobierno es un sistema de separación de poderes presidencial en el cual el congreso, los integrantes del congreso son electos en una, de manera directa por los electores y el presidente en una elección diversa también es electo. Es decir, ambos cuentan con legitimidad democrática, a ambos el electorado les ha dado la autoridad para desempeñarse y no, no existen en el diseño constitucional mexicano la posibilidad de que alguno de los dos disuelva al al otro. Eso es, eso es una norma en los sistemas parlamentarios, no en el presidencial como en el caso mexicano. A la pregunta dos, ¿cómo funcionaba el poder legislativo con Juárez, en el que tuvo que adoptar varias, gobernar por decreto? Bueno, durante la época en que gobernó Juárez, entiendo que se había, digamos, existía solamente una cámara, estamos en una época en la que el Estado mexicano pues recién se independizó, están, digamos, está la disputa política por el tipo de Estado que va a tener el país, se dan diferencias entre centralistas, federalistas, quienes apoyan una cámara y dos, tenemos hasta un intento de imperio en México, y bueno, es todavía una época muy convulsa. La cámara, cuando Juárez, en realidad tuvo un periodo unicameral, y le fue adverso, según lo que se narra en los escritos que mencionan un poco de ese momento histórico, y justo por eso Juárez es que que gobierna a través de decreto, incluso Juárez restablece el bicameralismo para, se dice, para darle un contrapeso a la Cámara de Diputados y que pudiera el presidente gobernar con menos oposición de la asamblea legislativa. Tuvo la misma disciplina Salinas con, que ambos, si hablamos del partido gobernante, yo creo que, es decir, no tuve la oportunidad, disculpe, no tuve el tiempo de revisar las votaciones y ver el grado de unidad de las votaciones en Morena, pero si no, y revisé algo hasta el segundo año, las votaciones eran prácticamente unánimes dentro del partido, si nada más consideramos al partido. Sí había votaciones en las que, considerando a la coalición, pero ya como partidos adicionales PTIP, se mueven un poquito de manera independiente, pero son muy pocas. En realidad, si consideramos nada más al partido gobernante, yo creo que la disciplina es amplia, es muy alta, bueno, eso incluso es hasta mal visto, mal criticado. Ustedes saben que, y se los comento porque ha sido público, el presidente ha llegado a decir que no pueden cambiarle ni una coma a sus iniciativas, y también se ha sabido que no se las han cambiado. Entonces, sí es muy alta la disciplina. Pues esa es la respuesta a las preguntas que me han hecho. ¿Tendremos otras? ¿Profesor? Sí, doctora, van otras tres preguntas, a ver si, por favor, nos puede responder. Dice, Daniel Cocio Villegas decía que la subordinación estaba sujeta al Ejecutivo porque no había reelección. ¿Ahora que va a haber reelección, seguirá la subordinación al Ejecutivo? Esa es una pregunta que me parece muy interesante que usted citó ahí en su presentación. Sí. A juicio de usted, ¿cuál es el mejor legislador? ¿Es aquel el que presenta más iniciativas? ¿O cómo puede usted calificar a los mejores legisladores? Tercera. ¿Qué opina de la alianza PAN-PRI-PAN-PRD cuando sus visiones políticas son divergentes, incluso antagónicas? Y una cuarta, que me parece que también es muy buena. El restablecimiento del Senado en 1872 fundó otra vez el sistema bicameral. ¿A juicio de usted, es mejor un sistema unicameral o bicameral? Gracias por su respuesta, doctora. A ver, reelección. Me parece que el diseño que se hizo, o la idea de reintroducir la reelección en México, buscaba que los, busca, o buscaba, en principio, que los legisladores voltearan hacia la ciudadanía, porque justo se empieza a registrar esta desafección hacia los ciudadanos, este descrédito de los, pues, de la democracia, y principalmente, ustedes saben, del Congreso y de los legisladores. Y empezó a registrarse una preocupación de que qué pasaba con estos legisladores que estaban actando de manera muy, muy disciplinada, pero muchas veces no defendiendo los intereses de su electorado. Yo creo que el diseño que se hace en 2014 busca, entre comillas, ahorita les voy a decir por qué, que los diputados empiecen a voltear hacia las necesidades de sus distritos, es decir, a generar un poco de incentivos para que ellos vean de qué manera pueden también generar confianza en sus electores, porque finalmente la posibilidad de ser reelectos, también en teoría, sería principalmente en el distrito al que han estado representando, y el distrito les estaría dando el respaldo, o se los estaría quitando. Pero el problema, como saben, es muy dicho en los últimos tiempos, es que el diseño que se hizo dejó la nominación de los candidatos a la reelección en manos de los liderazgos partidistas. Entonces, la presunta independencia que podría generar este nuevo mecanismo, pues, se diluye por la centralización de las postulaciones que quedan en manos de los liderazgos partidistas. México ha tenido diseños en los que busca siempre la mejor, dice, lo mejor de las partes, es decir, no se va a los extremos, y en este caso yo creo que también lo intentó, o sea, me dio intentar que los legisladores vean hacia sus distritos, pero sin soltarles completamente el control que pueden tener los grupos parlamentarios. Y qué implica el control de los grupos parlamentarios, pues, facilita la toma de decisiones. Muchas veces no nos gusta lo que deciden los líderes, pero es más fácil decidir con cinco hasta incluso diez grupos parlamentarios que con quinientos legisladores, por decirlo así. Entonces, todavía está por verse, yo creo que sí va a empezar a generar un cambio en la actitud de los legisladores hacia los ciudadanos, sobre todo porque tienen oportunidad. Esta es la primera, pero tienen otras dos oportunidades, y si quieren hacer carrera legislativa, pues, tendrán que buscar hacerlo lo mejor posible, ya sea para sus electores de su distrito o para todo México. Esperemos que así sea, pero además la reelección busca que se profesionalicen, y eso, pues, vamos a ver también si lo logramos, porque además sabemos que en esta legislatura no están, digamos, los legisladores que tienen mayor trayectoria política, sino que muchos, digamos, son como de nuevas carreras políticas, y entonces las estarían generando, pero, pues, las están generando en el poder legislativo, lo cual ya es una ventaja. Ya entrar por segunda ocasión al poder legislativo ya por lo menos tienen tres años de experiencia atrás y podría fortalecerse su actividad. La pregunta dos, dice, ¿cuál es mejor? No entendí la segunda, a ver si ahorita me lo puedan, algo, mejor legislado, no, no entendí. La tercera, ¿qué pienso de la alianza? Si me pueden repetir la segunda pregunta ahorita, perdón, ¿qué pienso de la alianza PRI-PAN-PRD? Pues a mí no me gusta, la verdad, pero este tipo de alianzas buscan siempre romper, como quitarle el control cuando se centraliza demasiado. Lo mismo hicieron el PRD-PAN y otros partidos contra el PRI en su momento, que también era buscar y contrarrestar la centralización. Es decir, ideológicamente, pues es una alianza que no comparte muchas posiciones de política, pero lo que ellos están sosteniendo ahora es que lo que buscan es activar los contrapesos. Entonces, por eso se están uniendo. Entonces, en realidad no es una alianza programáticamente coherente, sino es una alianza estratégica que busca evitar o desmontar la concentración del poder que se estaría generando en México. ¿Qué es mejor, el bicameralismo o el unicameralismo? Para los presidentes es mejor el bicameralismo, aunque el diseño tiene que ver con el tipo de Estado. Los Estados federales, en los Estados federales, normalmente cuentan con una segunda Cámara que representa a los Estados por igual. Es decir, la Cámara de Diputados o la Cámara Baja, todos los ciudadanos podemos elegir, o la misma cantidad de ciudadanos podemos elegir a un diputado, y eso significa que el voto de todos los ciudadanos vale por igual, ya sea en México, en Chiapas, en Nuevo León, en donde sea. Y aunque el Estado sea con pocos habitantes o con muchos habitantes, bueno, si todos tenemos la misma capacidad de influir en el voto para un diputado, en la Cámara de Diputados, es probable que, como sabemos, lleguen más diputados por un Estado que por el otro. Por ejemplo, el caso del Estado de México, que no recuerdo si son 40 diputados o cuántos son los que entran, pero es el mayor número de diputados que entra por un Estado, y hay otros Estados que tienen muy pocos diputados. O sea, la Constitución dice que al menos deben de tener dos. Pero eso genera un desequilibrio, desbalance, en la representación de los Estados. Por eso se crea la Segunda Cámara, para que todos los Estados tengan el mismo peso a menos en la Segunda Cámara. En ese sentido, tiene una mayor representación, y por el otro lado, pues sí tienes un contrapeso a la Primera Cámara, que en términos generales le había venido sirviendo, pues a los ejecutivos. La Segunda la perdí, Emeter. Sí, doctora. Nos pregunta, ¿cómo podría calificarse al mejor legislador? Si aquel que presenta más iniciativas, ¿o qué otro modelo de calificación podría dársele para ver qué es un mejor legislador? Yo, y Jus, qué bueno que cerramos con esta pregunta, porque ahí quería llegar en la exposición. En las dos teorías que les mostré, la de Philip Norton al final dice que la capacidad de los congresos de influir en la definición de las políticas depende del grado de su institucionalización, pero él enfatiza en aspectos que ayudan a profesionalizar el trabajo legislativo. Es decir, para que un legislador tenga capacidad de, pues de legislar con conocimiento, pues tiene que tener conocimiento o un respaldo fuerte que le permita tener el mismo nivel de control de la materia sobre la cual va a legislar que el ejecutivo. Por eso se diseñan comisiones especializadas para que el legislador, pues nadie maneja mil temas, es imposible, el conocimiento es tan vasto que nadie se puede, por eso la especialización es lo único que profundiza. Entonces, diseños de comisiones pequeñas que traten temas específicos, así como cuando ustedes, en un partido de fútbol, cada jugador está poniendo o marcando a un jugador y controlas más al equipo contrario, así igual una mejor manera de observar que te está proponiendo el ejecutivo y si es correcto o incorrecto o merece ajuste, lo que te está proponiendo es que tú te especialices en las materias. Entonces, un legislador no puede pertenecer, o sea, no debería de aspirar a pertenecer a muchas comisiones, máximo tres, porque entre más cosas tenga que atender, menos se concentra en una. Entonces, ¿cuál es el mejor legislador? Para mí no es el que legisla más. Esto de presentar más iniciativas lo han tomado como una manera de visibilizarse, que la verdad es que si ustedes se ponen después a revisar las iniciativas, muchas las presentan, varios como si fueran de uno solo, varios por separado, y muchas son muy malas. Entonces, no, para mí sería más bien el mejor legislador es el que se especialice o busque el mejor equipo para responder de mejor manera pues a los temas que le va a tocar hacer frente, ¿no? Es decir, va a haber una votación general, pero él va a tener que atender temas específicos si es que lo que queremos es que se especialicen y que tengamos un Congreso que no importa que esté integrado por una mayoría del partido gobernante, pero pues por lo menos que estén capacitados sus integrantes para que puedan decir el señor presidente está bien o señor presidente discúlpenme usted pero aquí sería bueno que tocáramos este no sé, ¿no? Es decir, que tuvieran capacidad de decir estoy de acuerdo porque nos está presentando una excelente iniciativa o señor, tal vez habría que ajustarle por aquí, por acá, o sea, una capacidad realmente de incidir. Para mí ese sería el mejor legislador. ¿Cómo lo podemos medir? Por el momento todavía no lo sé pero lo tendríamos que medir más adelante pues tal vez por eso ya con la reelección ¿dónde están ubicados los diputados reelectos? ¿Con qué equipos se están trabajando? Si esos equipos son especializados si las comisiones de investigación de la Cámara les están ayudando en sus labores habría que observar cómo empiezan ahora a legislar con esta reelección en México. Yo creo que va más por ahí que por la cantidad más por la calidad. Muchas gracias. Muchas gracias doctora. Pues con este bloque de preguntas que usted acaba de contestar cerramos nuestra sesión. Agradecemos mucho a los televidentes que nos están siguiendo por el canal del Congreso de la Ciudad de México. Agradecemos obviamente al canal del Congreso a la Coordinación de Comunicación Social siempre tan generosos en estarnos transmitiendo en las redes sociales y en la televisión abierta. Doctora, pues no me queda más que agradecerle nuevamente. Ya nuestros estudiantes ya tienen la presentación suya. Si hubiera alguna pregunta adicional nos gustaría que mandársela para ver si todavía... Sí, con todo gusto. Con todo gusto. No sé si quiere hacer un último comentario sobre su ponencia y con esto nos despediríamos. pues el comentario es que ahora que están las elecciones vean los perfiles de sus candidatos y a ver si en algo nos puede... Porque una parte es lo que ellos hagan hacia los electores y la otra parte es cómo los electores votamos, ¿no? Y hay que aprender a ver quiénes se están postulando y ahorita estamos en ese punto y pues les invito a que chequen los debates donde hay, etcétera, etcétera. Para que tengamos un mejor Congreso. Muchas gracias, Doctora. Pues con esto nos despedimos y agradecemos su presencia en esta sesión teórica. Les recordamos que en la conferencia maquistral del próximo viernes estará el licenciado Enrique Jackson Ramírez que hablará sobre la alternancia y la normalidad democrática en la Ciudad de México. Será una ponencia muy interesante entonces los invitamos nuevamente a que estén con nosotros. Muchas gracias, Doctora. Un saludo y estamos pendientes en próximos proyectos académicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Un buen día que tengan un buen día. Hasta luego. Gracias.